Campeones, ya es oficial, tenemos fecha y hora de lo que viene siendo la próxima actualización de Free Aquí les voy a estar enseñando la skin principal que vamos a tener con esta actualización Parece que va a ser algún tipo de skin, vamos a decir evolutiva o mejor dicho legendaria Por aquí les voy a estar enseñando muy rápidamente cuál es el voucher que vamos a tener Ya que esta actualización básicamente llega por el aniversario de Free, el séptimo aniversario de Free Entonces vamos a poder estar visualizando en esta actualización muchísimas novedades Me gustaría muchísimo que todos ustedes en los comentarios me puedan decir qué esperan de esta actualización Y básicamente qué creen que Garena nos va a traer en esta actualización Yo voy a tratar de enseñarles todo lo más importante que se ha filtrado Como ustedes saben el día de hoy se acabó de confirmar la apertura de lo que viene siendo el servidor avanzado Así que vamos a tratar de comenzar la noticia con el registro o mejor dicho los primeros vistazos de las novedades De lo que va a ser la llegada de esta nueva actualización Por aquí les voy a estar enseñando muy rápidamente Igualmente voy a tratar que en la descripción poderles estar dejando lo que viene siendo el link del registro Para que ustedes puedan ir directamente, se puedan registrar y puedan ver todas las novedades A ver, perdón, quería enseñarles el link para que ustedes lo puedan ver Pero se ha abierto esta otra ventana Voy a quitar esta ventana y yo creo que ahí sí ya podemos estar entrando A ver, les voy a enseñar muy rápidamente Voy a tratar de hacer un zoom para que lo puedan ver mejor Déjenme ver si que con esta... Ahí está Déjenme cambiar esto de aquí Voy a darle básicamente Voy a eliminar este y voy a agregar otra imagen para que ustedes la puedan ver Y voy a capturar esta imagen y así ustedes la van a poder estar visualizando mejor A ver, aquí tenemos la imagen más clarita como ustedes pueden ver Apertura, servidor avanzado, como ustedes pueden ver El 7 de junio me parece que es la apertura Va a estar disponible, si no me estoy equivocando Hasta el 21 La actualización oficial, si no me equivoco, es el 26 de junio Efectivamente, miércoles 26 Y el servidor avanzado hasta el 21 ¿Qué vamos a tener en esta actualización? Si ustedes pueden ver, Garena va a traer Aquí voy a estar colocando el mouse Garena va a traer un nuevo modo de juego en primera persona Vamos a tener el aniversario Aquí ya pueden visual... Ay, perdón Quería hacer un zoom para que ustedes puedan ver mejor Ahí lo van a ver Espectacular, ¿verdad? Ahí como ustedes pueden ver Esto es lo del aniversario Ahí ustedes lo van a ver mejor El aniversario de Free Ahí ya se puede estar visualizando Las skins que van a estar disponibles para el aniversario La fecha oficial todavía no se ha confirmado del aniversario Como ustedes saben, la fecha debería ser en agosto Pero anteriormente lo han hecho en julio Entonces, vamos a estar pendiente Al lado tenemos un nuevo vehículo Nuevo carro, vamos a decir Pero, nuevo vehículo Y en la parte de arriba tenemos nuevo personaje Como ustedes saben, con cada actualización Tenemos nuevo personaje Nuevo modo Nuevas skins Y nuevo pase bulla Del mes de julio Entonces, esto es la apertura del servidor avanzado Como ustedes saben, siempre el servidor avanzado Nos dejan ver un poquito De lo que va a traer la actualización Y básicamente esto es lo principal Ahora Vamos a pasar directamente Con lo que vamos a tener En la llegada de esta actualización Como ustedes pueden visualizar Lo primero y para mí lo principal Son las skins que van a estar disponibles Ya pudieron ver la skin Que es oficial del aniversario En la pantalla pequeña del servidor avanzado También se puede ver la skin Arma evolutiva Vamos a tener algunas Skin que pueden estar disponibles Todo esto he sacado de las encuestas De las ilustraciones Que siempre Garena está sacando Entonces, hay cosas que pueden ver la luz En esta actualización O pueden estar viendo en nueva actualización La de aquí Me parece espectacular Me parece demasiado genial Te imaginas que este fuera El pase bulla Del mes de julio Oye, sería espectacular Campeones Sería demasiado espectacular Que esto pueda ser Lo que viene siendo Uno de los pases ¿Qué más vamos a tener En la actualización? Se está comentando muchísimo Que vamos a tener Diferentes colaboraciones Por aquí les voy a estar enseñando Colaboraciones que ya hemos tenido Anteriormente disponible Y colaboraciones que Garena Ha estado preguntando a la comunidad ¿Te gustaría ver esta colaboración? Entonces Wow, una de aquí Como ustedes saben Estas son colaboraciones Que ya han estado Anteriormente disponible Y colaboraciones que pueden llegar A mí Lo de Lo de Lo de Jujutsu Kaisen Para mí sería una chulada Por aquí vamos a estar visualizando Diferentes imágenes Como ustedes saben También vamos a tener Arma evolutiva Voy a tratar De enseñarles Las ilustraciones Que tienen que ver Con las armas evolutivas Ya que se estuvieron filtrando Muchísima información Acerca de ese tema Por acá también les voy a estar enseñando Otra imagen Que se está comentando Que esto puede ser El personaje Uno de los personajes Igualmente En la imagen oficial Del servidor avanzado Se ha confirmado Que es una mujer Igualmente aquí les voy a estar enseñando Que esto puede ser un pasebuya Que sería espectacular Ya que está Demasiado Pero demasiado genial Por acá les voy a estar enseñando Más ilustraciones Que esto Estuvo saliendo Hace mucho Y como ustedes saben Garena Todo esto lo va sacando De a poco Garena Lo que viene siendo Este tipo De encuesta O este tipo de evento Lo va sacando Dependiendo De las actualizaciones Que vayan saliendo Por aquí les voy a enseñar Diferentes ilustraciones Que Garena Ha estado sacando En encuestas Y que ya han visto La luz Como ustedes pueden visualizar Tenemos una Que ya ha estado disponible Que llegó No hace mucho Para nuestra región Y también Vamos a tener Las que están al lado Como ustedes pueden ver Me parece Me parece que todo esto Son prototipos La de aquí me parece Muy chistosa Entonces Vamos a estar pendiente Uy la que está Está muy interesante Podría ser demasiado genial Todo esto Como ustedes saben Garena Lo va a ir sacando En el transcurso De las actualizaciones Por acá les voy a estar enseñando Más imágenes Que pueden ser Posibles Armas evolutivas Aunque hay algunas Que ya han visto La luz Campeones Díganme ustedes En los comentarios Que piensan Acerca del servidor avanzado Lo poco que ya se ha podido ver Y cuáles son sus Uy la que está Interesante Y cuáles son Sus expectativas Para esta actualización Campeones Si les ha gustado el video Like Compartir Y suscribirse Se me cuidan Oye por cierto Vayan a ver el video Que subimos en la tarde Que no sé Si les ha notificado Chao chao